Toto, nadie como Toto, no hay un sustito Toto, pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Toto, en un rato te busco, hoy ya Toto, no hay un sustito 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 ¿Qué dice ahí? Toto, no hay un sustito Toto, no hay un sustito Toto, no hay un sustito